Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, informó que están listos para lanzar la campaña de concientización para el reforzamiento de las medias de sanidad, tanto los locales y turistas, sobre todo el uso del cubrebocas, la cual durará dos meses. Estaremos corriendo una campaña de concientización a partir de esta semana por dos meses, pues para atacar las dos audiencias, desde la óptica local a seguir respetando los protocolos y el uso del cubrebocas. En el malecón ya estamos viendo que se sumó esto el municipio, las cámaras empresariales también, pues para reforzar los protocolos y permitir que Puerto Vallarta siga siendo un destino abierto y respetuoso de las medidas de bioseguridad. Comentó que la campaña se estará lanzando a través de diferentes canales de comunicación como es radio y electrónicos. Aseguró que el rebrote de casos por COVID-19 no ha afectado las reservaciones para el verano, el cual es una temporalidad para el mercado nacional muy fuerte, por lo que los números siguen siendo positivos, además de que este destino es de los que más personas ha vacunado. Además de que todavía no hay mensaje de cierre por parte del gobierno del estado sobre un posible cierre de actividades, es por ello por lo que se lanza esta campaña para evitar esto. Dijo que la ciudad sigue con el tope de ocupación del 80% en la hotelería y con aforos del 50 al 75% en algunos giros comerciales. Por último, destacó que la ocupación hotelera para julio se espera que sea mayor al 72%, que sería similar que la del 2019. Entre semanas estamos teniendo aforos arriba del 60%, entonces los fines de semana con un arriba del 70%, entonces esperamos tener un cierre promedio muy positivo para este mes. Como vimos en junio, fue histórico el tema de pasajeros que tuvimos al destino. Julio también estamos teniendo un importante incremento en operaciones, un 20%, entonces estamos asegurando que eso nos va a permitir también tener un buen cierre en pasajeros y en lo más importante en ocupación. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.